¿Qué es el machismo? Que este sistema, que no es hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, sino que es un sistema que está, digamos, prolongado, perpetuado, por un grupo de hombres y un grupo de mujeres también que perpetúan esto, es realmente lo que está en la base. Y vos fíjate que se ha avanzado tan poco, por ejemplo, en violencia doméstica, que es una cosa atroz, el grado mayor de la violencia machista, sin embargo no se ha avanzado casi nadie, uno dice, no puede ser, y por qué pasa, y cómo, y por qué, y sigue pasando. Y esos mismos sesgos que llevan a eso, son los mismos también que hacen que les digas, y cómo puede ser que las mujeres ganemos menos que los hombres, cómo puede ser que no accedamos a los puestos de decisión, a los puestos de poder, cómo puede ser que, yo qué sé, que haya que hacer una ley de paridad para que se acceda a, que sea, que por suerte hoy sea normal votar, pero no sea normal ser candidata. Todas esas cosas que decís, no pueden ser, y qué hacen también, atraviesan a la sociedad toda y atraviesan el común de salud también. Y bueno, es interesante. Hay incluso trabajos de cómo el machismo aumenta la mortalidad de los hombres, por todo lo que es, sí, por todo lo que es estereotipos de género. Es decir, por ejemplo, nacen más hombres que mujeres, ¿no? Y después, a lo largo, digamos, de la vida, van muriendo los hombres, o más hombres jóvenes que mujeres. Por ejemplo, antes, hasta los 34 años, la primera causa de muertes en los jóvenes son los accidentes de tránsito, que son mayormente hombres los que mueren. ¿Por qué? Porque esas conductas de riesgo, esas conductas de violencia, de velocidad, de consumo de alcohol, de sustancias, hacen también a un estereotipo masculino de género, ¿no? ¿Cuán macho soy? Sí, ando a velocidad, si fumo, si tengo conductas sexuales de riesgo, ¿no? Entonces, es interesante. Los asesinatos, los suicidios, también violentos, todo eso también tiene que ver a un tipo de conducta que responde a un patrón de género, a un estereotipo de una masculinidad tóxica. Y eso se ve también en, por ejemplo, los géneros deportivos, ¿no? Un tipo de cosas. Es interesantísimo, es un tema que me apasiona. Pero eso se trabaja, porque si vos, si focalizamos en Uruguay, en términos de la definición de derechos y oportunidades, en derechos, ¿estamos relativamente avanzados, tú crees? Porque esto, lo que tú mencionabas, es más bien cultural, porque vos no podés hacer una ley para cambiar ciertos hábitos, ¿cierto? Yo creo que no hay que darle un velo de cultura a la pérdida de derechos humanos. Entonces, no me parece que tengamos que poner la excusa de lo cultural para cambiar las cosas que están mal. Entonces, por eso, me parece que hay cosas que son inadmisibles, tanto en la esfera cultural local, como, por ejemplo, en la esfera internacional, ¿no? Yo no puedo admitir que una mujer tenga que ir con un burka porque es cultural. No, eso es una falta de derechos humanos. Entonces, no hay que darle un velo de cultura a la pérdida de derechos humanos. Pero, tú estas ideas, o lo que crees ahora firmemente, también lo has incorporado y evolucionado en el trayecto de tu vida, ¿cierto? Esto no es algo que te diste cuenta de las cosas de mí. Y, bueno, siempre me cuestioné, ¿no? Siempre me cuestioné cosas. Y sí, en realidad... Porque si lo ves en tu propia vivencia. Es decir, cómo fue tu proceso y cómo fue que fuiste dejando determinadas cosas. Porque seguramente, como la educación de todos nosotros, tuvieron esos componentes. Es imposible. Mirá, cuando tenía... Yo te hay un ejemplo que lo tengo muy leído. Cuando tenía 13 años, estaba en segundo año de liceo, teníamos clases de manualidades. Entonces nos dividieron la clase, la mitad teníamos que ir las niñas a costura y los valores a electricidad. Y a mí me gustaba hacer electricidad. Y entonces fui a quejarme a la directora de la institución donde iba, porque dije, no, ¿por qué yo no puedo hacer electricidad? Y entonces, con muy buen criterio, la directora dijo, sí, es verdad. ¿Quieres hacer electricidad? Puedes ir a hacer electricidad y no costura. Y entonces, atrás mío, hicieron todas las niñas, que también querían hacer electricidad. Era la clase de electricidad y no era costura. Y después de eso sucedió que la profesora de costura se puso a llorar, porque se quedaba sin horas, porque se quedaba sin alumnas. Entonces todas en un gesto de sororidad, que hoy identifico como de sororidad, que en ese momento fue simplemente, ¡Pá, pobre, no, no podemos hacerle esto! Ahora, con géneres, volvimos todas a la clase de costura. Y ese año las niñas hicimos costura, y los varones de electricidad. Y yo qué sé, eso me pasó cuando tenía 13 años. 12, 13 años. Pero en realidad siempre me cuestioné por qué, por ejemplo, el trompo, o remontar una cometa. Remontar una cometa cuando yo era niña era un juego de varones. Y bueno, terminé haciéndome una cometa. Pero eso que, fíjate, que me pasa a mí, que es algo tan mínimo, y uno lo traslada y de repente dice, bueno, hablar con gente que ha sobrevivido de África, vejaciones y mutilaciones. Y bueno, tiene la resiliencia de poder seguir viviendo. Y yo qué sé, es algo tan mínimo, pero hace todo lo mismo. Los micromachismos y los grandes machismos, en realidad, hacen todo este sistema que nos perjudica a todos. Estoy en una página que es interesante, que es de una escuelita en Pakistán, por Facebook, se llama Stephanie Free Education. Y hace años que estoy en contacto con ella, y es una obra de carácter religioso que trata de salvar niñas que han quedado huérfanas, o niñas de matrimonios infantiles, o viudas que les han tirado, ha sido en la cara, o yo qué sé, que quedan a la hora de nada. Y entonces ellas las educan y a través de la educación tratan de justamente despojarlas de esa cultura, digamos, y decirles que hay otra forma de vivir y de protegerla. Y hace un par de semanas atrás, a una de esas maestras la raptaron, la violaron, y entonces ahora la obligaron gubernamentalmente en Pakistán a casarse con su raptor y entonces estaban contentas porque por lo menos su vida ya no corría peligro, pero no iba a poder volver a la escuela. Una de esas maestras. Y eso pasa hoy. la cuenta de ablación de genitales. Necesitamos hablar de 6 millones de niñas cada dos años. Datos de UNICEF. Sí, sí, sí. Entonces, es algo que capaz que no es plana de los diarios de todos los días, pero es la realidad. Sí, sí. Es de las principales injusticias que tenemos que trabajar todos. Esas desigualdades tienen que terminar. Como todas. Sí, pero está, eso se traduce en cosas tan graves como las que estás mencionando, como las pequeñas. Exacto. Las pequeñas hay que darse cuenta también. Y son ustedes que nos tienen que abrir los ojos en muchas cosas. Pero una vez que nos lo abren, somos nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de llevarlas a cabo. Cuando empezás a mirar la vida desde una perspectiva de género, ya no hay vuelta atrás. Y lo entrás a ver. Y lo entrás a ver en todos lados. Es entrar, abrir tu cabeza a otra mirada. Y eso te juro que no tiene vuelta atrás. Sí, pero igual aún crees que como es un proceso, vos sentís que aún al día de hoy te das cuenta de cosas que te venían de antes y que no me había dado cuenta y esto también estoy perpetuando. Todos los días. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, sí. Siempre. Y bueno, por eso fundamentar la educación. Yo desde un niño, un varoncito de cinco años estoy tratando de que sea un hombre de la nueva era con otro tipo de educación y a veces te sorprende con cosas que capta de la televisión, de tus amigos, o lo que fuera, digo, no, puede ser lo que me está diciendo. Se quemó una lampadita, llama al señor para que la arregle. No, ¿cómo llama al señor para que la arregle? Si mamá la cambia siempre. ¿Qué señor la cambia? ¿La cambia mamá? Eso puede ser. Tengo muchas cosas. Claro, y en esas cosas es de donde, no digo que sean los más difíciles de combatir, pero como que está todo impregnado de esto. De todos. Y bueno, en esta época de cuarentena capaz que podemos trabajar más en eso, no sé cómo la va a decir. Me parece fundamental. Que se pueden generar logros más rápidos. Ojalá. También viste que se da el aislamiento social hace también epidemia de violencia machista. Sí, ya escuché. Lamentablemente, sí. Si me un gusto, cuando quieras, conversamos. Bueno, muchas gracias, Jo. Gracias a vos. Fernández, caveatos. Gracias a vos